Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de San Bonifacio, Obispo y Mártir Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú, que abogado fiel eres llamado, del Altísimo Don, perenne fuente de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al Eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano, unipotente, y a ti, Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Salmo 125 Antífona Su tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Salmo 126 Antífona Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Los que comen el pan de sus sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. Cántico de Colosenses Antífona De él todo procede, por él existe todo, en él todo subsiste. A él la gloria por los siglos. Aleluya. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De él todo procede, por él existe todo, en él todo subsiste, a él la gloria por los siglos. Aleluya. Lectura breve. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo ha revelado por su Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra hasta la profundidad de Dios. Responsorio breve. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Se lo enseñará todo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Cristo los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Preces Unidos a los apóstoles y a todos los que poseen las primicias del Espíritu Santo, glorifiquemos a Dios y supliquemosle diciendo, Escúchanos, Señor, Padre Todopoderoso, que has glorificado a Cristo en el cielo, haz que todos reconozcan que está presente en tu iglesia. Escúchanos, Señor. Padre Santo, que dijiste de Cristo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, haz que todos atendamos su voz y nos salvemos. Escúchanos, Señor, envía tu Espíritu al corazón de tus fieles, para que purifique lo manchado y fecunde lo que es árido. Escúchanos, Señor. Que venga, Señor, tu Espíritu, para regir el curso de la historia y renovar la faz de la tierra. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por los difuntos, admítelos en tu reino y acrecienta nuestra esperanza en la resurrección futura. Escúchanos, Señor. Digamos ahora todos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, que la intercesión de tu mártir San Bonifacio nos ayude a mantener con firmeza y a proclamar con nuestras obras aquella misma fe que él predicó con su palabra y testimonió con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.